Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es la review y el desarmado de este dispositivo que tengo acá, que básicamente es un multímetro de banco, como estarán viendo. Bueno, ahí lo vemos un poco mejor. Es el multímetro de la marca UNIT, como se puede ver acá, el modelo UT8804E. Bueno, este multímetro que tengo acá es un multímetro típico de banco, que tiene 60.000 cuentas, como se puede ver acá. Bueno, tiene algunos botones, mantiene la perilla típica de los multímetros estándar digitales. Y bueno, tiene algunas funciones que obviamente vamos a ir viendo. Después vamos a ver el manual y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que trae este dispositivo. En la caja lo que dice que trae básicamente es el manual. Yo la caja no la tengo acá porque como tanta mudanza y de vuelta, no sé dónde quedó, básicamente la caja. Pero la caja trae el manual y traía un CD con el software que tiene, que yo igual el software lo tengo descargado de la página web, lo cual es lo mismo, lo descargan y listo. Igual voy a dejar, como siempre, el link de Mega con todos los archivos que necesita este equipo para el que le interese, ¿no? Obviamente. Bueno, trae la caja, trae el manual, trae también el CD con el software y demás. Trae el cable de alimentación, en este caso un interlock, podemos ver acá. Que ya lo tengo enchufado, que después lo voy a aprender, obviamente. Trae el cable USB, tiene un USB tipo A. En lo de atrás trae este cable, que está acá, que es USB tipo el de impresora. Ahí está, ahí se ve. Trae también, bueno, obviamente las puntas. Trae unas puntas que son estas puntas que ven acá, que son las típicas puntas UNIT. En realidad son las UNIT, pero son UNIT buenas, digamos, no son las UNIT baratas, se nota. Son UNIT, pero, bueno, esto ya es dorado, qué sé yo. El cable es un poco más grueso de lo normal. Las puntas que van al multímetro son alargadas, no van a 90 grados como la de los multímetros de mano. Pero bueno, no tiene mucha más diferencia que eso. Después trae también estas puntas cocodrilo, que a mí la verdad, o sea, yo estas las uso mucho, ya habrán visto en otros videos, las uso un montón, la verdad, estas. Pero hubiese estado bueno que en vez de traer estas, que son baratas y se consiguen muy fácil, estaría bueno que hubiese traído las que se ponen acá, que se encastran y son cocodrilos, porque a veces estas puntas son muy cortas y, bueno, nada, hubiese estado bueno que traiga esa, ¿no? Haciendo un multímetro que tal vez no es de los más baratos, hubiese estado bueno. Después trae este aditamento que está acá, que este aditamento es un socket para la temperatura. Viene con dos socket acá para las típicas termocuplas que tienen conector amarillo o celeste, las que se venden en todos lados. Esto se pone acá, de esta manera. Entonces, al poner esto ahí, nosotros enchufamos las termocuplas estándar acá. Si no, nos trae también dos termocuplas de estas, que es lo mismo, ¿no? Son termocuplas tipo K, que se enchufan acá, una en cada una, porque dice T1 y T2, lo cual este dispositivo nos permite medir dos temperaturas de manera simultánea. Y ahora les voy a explicar un poco de qué se trata, ¿no? Porque este equipo tiene una forma de ser, por lo cual es así. Este dispositivo adentro, vamos a desarmarlo más adelante, tiene lo que viene a ser el multímetro de un IT181. El UT181, que tiene datalogger y demás cosas, bueno, ¿es esto? Es lo mismo, pero metido en un gabinete grande, con fuente de alimentación. Lo cual, del modelo 8804 al 8803 hay mucha diferencia. El modelo que está debajo de este tiene mucha diferencia, es mucho más básico que este. Ahora, del 8804 al 8805 es otro salto muy grande también. El que le sigue para arriba tiene 200.000 cuentas, tiene mediciones estadísticas, mediciones matemáticas, histogramas, un montón de cosas más que este no tiene. Lo cual es un modelo bastante intermedio, que está bueno, pero tienen que saber que hay un modelo que le sigue, porque un IT con esta serie 8000, ¿no? Esta serie 8000 está reemplazando la serie 800 que es la serie vieja, que eran todos rojos con negro, no sé si lo recuerdan. Bueno, está reemplazando toda esa serie con esta nueva, que me parece que está bastante acertado, porque la pantalla grande nos permite ver un montón de cosas, pero vamos a ver. Pero bueno, vamos a encenderlo porque... Ah, les voy a mostrar la parte de atrás, de costado, que no lo vieron. Bueno, es bastante pesado, aunque no lo parezca. Esta es la parte de costado. Obviamente, si nosotros lo paramos un poquito, yo puedo agarrar y, como el osciloscopio, correrle las patas, ¿no? Esta pata que está acá, se la corremos y queda más levantado, ¿no? Tranquilamente. Voy a coger un poco la cámara porque no se ve todo el multímetro. Ahí está. Queda todo enganchado, esto como cualquier osciloscopio, la sacan para afuera para que se destrabe y la vuelven a correr, ¿no? Está costando un poquito porque está como muy nuevo y yo esto no lo uso mucho, lo meto siempre para el costado, para acá abajo, y me queda bien. Si venimos a la parte de atrás, tenemos lo que viene a ser el fusible, 600 mAh, 1000 volt, un candado tipo Kensington, una toma de tierra, el USB. Acá tenemos dos switches que, según la combinación, es la tensión de alimentación y el interlock. Acá nos da el cuadrito, bueno, del selector que estamos usando y demás. No tiene mucho más, ¿no? O sea, adentro todo gabinete metálico, de los dos lados, tiene un poco de respiración de este lado. Pero bueno, vamos a prender lo que es lo que nos interesa, para eso vamos a enchufarlo. Bueno, para prenderlo lo prendemos de acá. Ahí nos muestra un IT. Se escucha un ruido, lo cual me parece que es el ventilador, no me acuerdo si tenía ventilador o no. Bueno, tenemos 60.000 cuentas, ¿no? Lo cual acá, hasta que llegue al número 6, perdón, hasta que llegue al número 5 o 9, debería cambiar de escala. Por ejemplo, acá se ve también que tenemos 0 y 60, ¿no? Que es la escala. Tenemos la tensión en alterna, obviamente, los miliball en alterna, la tensión en continua, los miliball en continua. Después tenemos los ohms, obviamente para medir resistencia. Si apretamos select tenemos el medidor de continuidad. Si apretamos select de nuevo tenemos nanosiemens, que es conductancia. Después, medición de diodos, la típica de cualquier multímetro. Capacitores. Esto lo vamos a ver en la computadora. Cuando vayamos a ver el software de esto, vamos a ver el manual en detalle, así que al final vemos la parte de la PC. Para el que le interese, se queda hasta el final. Acá tenemos la parte de frecuencia. Después acá tenemos el porcentaje, ciclo de trabajo. Y estos son milisegundos de pulso. Esto mide pulsos. Temperatura. Tenemos temperatura en grados Celsius, en grados Fahrenheit. Como podemos ver acá, tenemos la temperatura de uno de los canales, que es T1. Y acá en verde tenemos T2. Acá dice T2 en rojo. Y en verde tenemos T2. Porque ponemos dos termocuplas en simultáneo. Bueno, tenemos microamperes. Obviamente no hay nada enchufado. Detecta dónde tenemos enchufada la punta. Microamperes. Miliamperes. Amperes. Y ampere. Y esto si apretamos select, nos pone en continua o en alterna. Bueno, hasta ahí todo bien. No tenemos ninguna otra complicación. Después tenemos... Bueno, si estoy acá no hace nada. Se puede ver que no hace nada. Tenemos acá en la pantalla un buzzer. Tenemos una comunicación con PC. Fecha y hora. Esto es un RTC que ustedes lo pueden configurar. Después tenemos Relativo. ¿No? Y acá aparece Modo Relativo. Referencia. Medición. Y acá les va mostrando tipo una estadística. ¿No? Eso... Si lo mantienen apretado, lo sacan. Después Rango. Rango Manual. Yo estoy cambiando las escalas. Como se puede, fíjense acá abajo, cómo cambia la escala. Si lo mantengo apretado, se pone en automático nuevamente. Después tenemos Hold. Hold nos mantiene frenada la pantalla y nos muestra ahí en chiquitito una medición. Sacamos el Hold. Si mantenemos apretado, tenemos un Escape, pero en este caso no lo tenemos. Funciones. Función 1, 2, 3 y 4. No hacen nada porque estas funciones van solamente cuando presionamos el menú. Tenemos... Si mantenemos presionado, cambia el brillo de la pantalla. Ahí lo baja del todo. Intermedio. Alto. Y bajo. Yo lo dejo en intermedio que arranca así y me parece que se ve bien. Apretamos Menú. Bueno, tenemos... Esto que viene a ser mediciones. Misery. Después Storage. Estadísticas. Y Setup. Vamos al Setup. Tenemos lenguajes. Nos movemos con las Fs, ¿no? Set. Arriba, abajo. Y para salir. Tenemos el sonido de la tecla. Las alarmas cuando la enchufamos se las podemos sacar. La comunicación. La fecha y la hora. Y podemos setear la referencia de los decibeles porque permite medir decibeles. Formateo de memoria. Adentro tiene memoria para guardar porque también funciona como data logger. Eso es muy interesante. Podemos reiniciar todas las configuraciones. El hacer KD. Obviamente, si queremos saber, ponemos About. Nos muestra Digital Multimeter, versión 1.37. Memoria disponible. 19.975 de 20.000. Son los registros, ¿no? Bueno. Perdón, acá no quería ir. Vamos para arriba. Bueno, Set de B. Podemos poner la resistencia. Los decibeles son 600 ohm. Lo vamos a dejar ahí. Perdón, otra vez. Fecha y hora no la voy a cambiar porque ya la tengo puesta en hora. Comunicación. Off. Podemos apagar la comunicación. En este caso, la voy a dejar apagada porque no sé para qué la tenía prendida. El pedido total porque no lo uso yo con comunicación casi nunca. Bueno, las alarmas. El sonido de la tecla. Los lenguajes. Tengan en cuenta que si llegaban a ir en chino... Bueno, acuérdense de este menú. O sea, si les viene en chino el aparato, vienen acá. Apretan una vez. Apretan el de abajo del setup. El primero, F1. Y ahí les lleva a lenguajes. Les digo porque a veces pasa videos de YouTube donde les aparece en chino y se vuelven locos para cambiarlo. Así que tengan en cuenta eso. Bueno, setup ya está. Estadísticas. Máximos, mínimos. Bueno, acá nos va a mostrar estadísticas. Máximos, promedio y mínimo. Y nos están midiendo estadísticas. También nos está logueando ahí con su poder un RTC. Esto con escape. Espera, a ver si le escape. No, no le escape. Acá. Reset. Y para atrás. Bueno. Estadísticas. Tenemos máximo y mínimo. Acá tenemos... Bueno. Y acá podemos poner interno, externo, de dónde viene la comparación y demás. Después. Storage. Esta parte es bastante útil. El storage. El storage es para hacer data logger. Podemos guardar. Podemos... Bueno. Esto es save. Esto es record. Esto es grabar. Guardar. Ver lo que guardamos. Ver lo que se está grabando. Y bueno. Lo mismo para borrar. O sea. Guardar. Grabar. Y después ver lo que hicimos o borrarlo. Eso es lo que podemos hacer. Después en Missouri tenemos para ver la tensión BDC. Los picos AC más DC. Esto está bueno porque en AC más DC nosotros podemos poner una señal. Y nos va a decir cuánta parte tiene en continua o en alterna la señal que estamos poniendo. Está bueno. Después poner los picos acá. Los picos. Podemos ver los picos de mínimos y máximos que estamos midiendo. ¿Qué más? Podemos ver. Bueno. Esto. La parte estándar. Después si lo ponemos en milibolt. Debería aparecernos la función. No. En alterna. Milibolt. 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 Picos AC más DC. En volts. Esto cambia. Ven que cambia según la escala que yo uso acá. Ahora aparece más. Tensión alterna. Tensión alterna con frecuencia. Por ejemplo. Yo vengo acá. Y le pongo. Esto mide alterna. Y acá me da la frecuencia. Y el periodo. Está midiendo 50 GHz porque cuando uno pone las puntas al aire libre mide lo que hay en el entorno que son los 50 GHz. Pero acá se ve bastante bien. Está bueno. La verdad que es una función que puede ser útil. Bueno. El valor pico ya lo vimos. Tiene filtro pasa bajos. Si queremos medir una señal con filtro pasa bajos podemos hacerlo tranquilamente. Acá está. Low pass. Ahí está. Con filtro pasa bajos. A veces la señal viene medio peluda. Y bueno. Tenemos que medir los decibeles de tensión. Medimos decibeles de tensión. Y decibeles respecto a un milibolt. Y volví a hacer lo que no tenía que hacer que era apretar. Ahí está. Enter. DBM. Y acá medimos los DBM. Aplicado. Es una referencia de 600 Ohms. Se la podemos cambiar. Recuerden que se puede cambiar este valor. Podemos poner 50 Ohms si quisiéramos. Y acá tenemos el valor de alternar que corresponde a estos decibeles. Igual está bastante interesante. Yo lo voy a volver a dejar como estaba porque es lo clásico. Esto lo podría dejar acá con corriente y periodo. Total no me molesta. Bueno. Vamos a hacer lo interesante. Que muchas veces ven en las pantallas y no saben qué es. Vamos a ir a Storage. Vamos a ir a Record. Vamos a ir a Entrar. Y acá nos dice. Bueno. Record. Intervalo. De cada un segundo. Duración. Una hora. Entonces. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que va a tomar una muestra cada un segundo. Y va a durar una hora. Cuando termine la hora. Deja de tomar datos. Y esto nos dice. Máxima duración que podemos tener. 9 días. 17 horas. O sea. Podríamos dejar esto midiendo. 9 días. Siempre que pongamos intervalos de un segundo. Si ponemos intervalos de menos de un segundo. Esto va a achicar. Si ponemos intervalos de más de un segundo. Se va a agrandar. O sea. Por ejemplo. Yo vengo acá. Y la volví a joder. Ahí está. Vengo acá. Y ahí empiezo a grabar. Y no era lo que quería mostrar. Yo quería mostrarles cómo se. Stop. Yes. Vamos a ir de vuelta a Storage. Vamos a borrar primero. Para sacar. No. A ver. No lo voy a borrar. Porque por ahí tengo otra cosa. Y quiero que se vea. Bueno. Vamos a ir. A ver. A Record. Vamos a ir. Acá. Estas son las flechitas. Las podemos tocar. También. Para movernos. Y acá hay un OK. Arriba del select. Eso es lo que les quería mostrar. Si yo toco acá el OK. Me marcan el 0 minutos. Si yo le pongo. Por ejemplo. 11 segundos. Si yo le pongo. Vamos a ir. Acá me vamos a poner. 20 segundos. OK. Me está dando. 99 días. Claro. Como tomo una medición. Cada 20 segundos. Va a durar mucho más tiempo. Prendido. 99 días. Es bastante. Ahora si yo lo achico. Este número. Yo vengo acá nuevamente. Y lo achico. Le pongo por ejemplo. 0. Y lo mínimo es un segundo. Lo cual. Son 9 días. Depende de que irá a medir. Si van a medir temperatura. No varía tan rápido en el tiempo. Lo cual. No habría problema. Pero bueno. Yo lo dejo así. Así que. Bueno. Vamos para atrás. Ponemos record. Vamos para arriba. Y ahí está grabando. Pueden ver que está grabando. Pone el simbolito de rec. Como si fuese una cámara. Acá tenemos la cantidad de muestras. Samples. 6. 7. Tiempo. El Apeset Time. Bueno. El tiempo que va pasando. El tiempo transcurrido. Lo que sobra. Lo que falta para cumplir la hora. Máximo. Promedio. Y mínimo. Acá tenemos la fecha. Bueno. Esto lo dejamos así un rato. Está midiendo cualquier cosa. Básicamente. Porque no tiene mucha más ciencia. Está midiendo. Sí. Cualquier cosa. Y yo ahora esto lo podría frenar. Podría ir a escape. Stop record. Yes. Bueno. Ahora yo puedo ir a storage. Nuevamente. Y en storage puedo ver lo que grabé. Voy a poner view. Y ahí me va a mostrar lo que yo grabé. Si yo voy. Bueno. Acá tengo distintas grabaciones. Porque también grabé temperaturas en otro momento. Yo vengo acá. Y yo lo que puedo hacer. Por ejemplo. Es esto. Y mostrarles el grafiquito. Y esto está bueno también. Porque yo me puedo mover. La línea roja. Está ahí. Me voy moviendo. Y me va mostrando. Los valores correspondientes a ese momento. Yo puedo hacer escape. Puedo ir al de temperatura. Que estuve midiendo otra cosa. Le doy ok. Y acá me muestran esta curva. Y esta curva. ¿Qué es? Bueno. Esta es la curva del reflow. Del hotplay. Que hice hace poco. Le puse una termocupla. Lo conecté al hotplay. Y esta es la curva de reflow. Que había hecho para soldar. Lo cual está bueno. O sea. Todas estas curvas. Después ustedes las pueden pasar a la computadora. No obviamente. No. No es que se pierde. Si yo borro. No la quise borrar la memoria. Porque quería mostrarles esto. Me acordé de último momento. Pero bueno. Es algo que está bastante. Bastante bueno. Ahora. Si. No. No te voy a borrar. Si yo me voy. Con esto. Bueno. Con esto yo puedo. Hacer zoom. ¿No? Como pueden ver. Puedo hacer distintos tipos de zoom. Para ver. Más detalle. Lo cual está bueno también. Me voy ahí. Me voy. Me voy. Me voy. Y ahí quedo. En la escala normal. O sea. Bueno. Le agregué la parte de frecuencia y demás. Pero quedo en la escala normal. Bueno. Lo que podemos hacer ahora. Por ejemplo. Es hacer alguna medición. ¿No? Ya que estamos acá. Podríamos medir algo. ¿Qué podemos medir? Bueno. Yo tengo acá. Del último video. Nuestra referencia de tensión. Tengo acá la otra referencia de Maxim. La podemos medir. ¿Qué sé yo? Ya la vieron. Pero se las voy a mostrar igual. Por si es la primera vez que ven esto. Por ahí no vieron el video del TL431. Vayan a verlo. Pero si no lo vieron. Bueno. Nada. Se los muestro acá. No hay problema. Voy a agarrar. Por ejemplo. Las puntas estas. Que son con cocodrilo. Porque me parecen más cómodas. Para algo que tengo en el protoboard. La prendemos. Tenemos 2.5 gol. La verdad que está bastante bien. Es lo que tiene que dar. Vamos a probar la otra fuente de referencia. Que tenemos en el protoboard. Que es de 4096. Tenemos 4.096 volt. Está bastante bien la referencia de Maxim. Y eso que le puse un preset para ajustar. Pero bueno. Es la referencia que mejor tengo en el laboratorio. Como para probar. Ya sé. Me tendría que invertir unos pesos. Y comprar el AD. AD 584. AD 582. Pero bueno. Después en algún momento. Porque son medio caros esos integrados. Bueno. Ahí tenemos. Básicamente. Esas mediciones. Lo que voy a hacer ahora. Es enchufar la fuente. Para que podamos ver. Efectivamente. Las tensiones. Es con la tensión que yo estaba alimentando. Fíjense. Que si yo me voy a otra escala. Ahí está. Tenemos 5 dígitos. O sea. 4 volt. Con. Podemos ver. Milivolt. 700 microvol. Lo cual. Está bastante bien. Y yo subo. Fíjense. En que la fuente le escala. Y tiene que cambiar automáticamente. Y ahí cambió. Ahí tiene que bajar de vuelta. Nos acercamos al 6. Y cambia. Bueno. Son las 60.000 cuentas. Obviamente. Si voy subiendo. Esta fuente llega hasta los 30 volt. Y hasta ahí estamos. 33 volt. Está bien. 33 volt. Perfecto. Bueno. Eso está. Bastante bien. Ahora lo que podríamos hacer. Es. Vamos a medir algunas cosas. Como. Capacito. Igual es una pavada. ¿No? Porque. O sea. Que se yo. Para medir. Son las cosas básicas. A mí me parece que lo útil. Tal vez de estos equipos. Es que quedan encendidos. Un montón de horas. Y no gastan batería. Lo cual. Eso ténganlo en cuenta. Si ustedes van a. Por ejemplo. A tener un equipo midiendo un día. Temperaturas. O alguna cosa. Con este equipo. Lo dejan enchufado. Y se olvidan de las baterías. Se olvidan de todo. Lo cual está bueno. Y también lo que juega mucho. En estos equipos. Es la cantidad de cuentas. Y la precisión. Lo cual. Eso también hay que tener en cuenta. Por eso. A mí me interesa. Más que nada. Medir tensión y corriente. Tal vez. Porque son parámetros. Que bueno. Que nos sirven a nosotros. Para. Para aprovechar toda la precisión. Que por ahí. Con un multímetro común. Como. Por ejemplo. Este. Tenemos menos cuesta. Y tiene 6 mil cuentas. O sea. Tiene un dígito más. El de banco. Que tampoco es la gran cosa. No se crean que. Porque 60 mil cuentas es mucho. O sea. La verdad que para un instrumento de banco. Deberíamos hablar de. De 2 millones de cuentas. O de 200 mil cuentas. ¿No? Para tener algo. Potable en un instrumento de banco. Pero bueno. O sea. Obviamente. Uno compra lo que puede también. Bueno. Acá traje más. Cosas interesantes. Por ejemplo. Vamos a medir. Corriente. Vamos a medir milivol. Vamos a bajar la fuente. Al máximo. La bajamos. Y medimos. Milivol. Bueno. Acá tenemos. 400 milivol. 500. Y fuera de rango. Chao. Hasta ahí llegamos. Así que bueno. En realidad mide un poco más. Pero no lo quiero llevar. Porque. Me parece que no. Lo podemos comparar contra esto. Si queremos. Este aparatejo que tengo acá. Tiene un ADC de 24 bit. Bien. Está todo. Todo aislado. Para que no se meta ruido. La verdad. Está bastante bueno. Pero para medir milivol. Por ejemplo. Porque tiene 2 millones de cuentas. 2 millones de cuentas es mucho. Pero bueno. A mí me gustan este tipo de cosas raras. Que me gustan a mi solo. Ustedes ya saben. Pero bueno. Vamos a medir corriente. Por ejemplo. Vamos a medir miliamper. Vamos a poner acá. Ya me está tirando error. Porque estoy en la escala de volt. Vamos a ir miliamper. Vamos a poner una resistencia de 100k. Por ejemplo. Conectada a esto. Tenemos la fuente. En cero volt. Vamos a subir un poco. Vamos a ponerlo. A ver. Bueno. 100k es mucho. Igual. Ponemos la fuente en 10 volt. Más o menos. Tenemos 10 volt de fuente. Tenemos 100 miliamper. De corriente. ¿No? Perdón. 100 microamper. Estamos midiendo microamper acá. ¿Cuál es importante? Si le pongo la fuente al máximo. Me tiene que 30 y pic. 330. Este es el máximo de la fuente. Porque son 33 volt. Son. Con 100k. Son 330 microamper. No llegué ni siquiera al miliamper. Bueno. Podríamos llegar. Si queremos. Por ejemplo. Con la resistencia que tengo acá. De 10k. ¿No? Después la vamos a medir. Esta resistencia. A ver. Que tan bien miden. Bueno. Tenemos 10k. Debería medir. Por lo menos. Llegar al miliamper. Claramente. Y tenemos. 3,3 miliamper de máxima. Con 33 volt. Y tenemos. Bueno. Casi 3,3 miliamper de máxima. Hay que ver. Si son 10k realmente. O si. Que es esto. ¿No? Pero bueno. Ahí está. Estamos midiendo bien. Bueno. Tenemos. Lo que viene a ser miliamper. Vamos a medir. Amper. Para medir. Amper. Vamos a medir primero. Con una resistencia. Vamos a ver cuántos. A ver la resolución. En la misma corriente. ¿No? En miliamper. Porque acá tenemos. Amper. Mili. Y 600 micro. O sea. Es como. Una escala bastante ambiciosa. ¿No? Para. La entrada de amper. Estamos midiendo. 3,3. Deberíamos medir. Bueno. 0,5. Bueno. Claramente va a medir peor. En esta escala. Porque está pensada para medir corrientes grandes. ¿No? Tendría que medir 3,3 miliamper. Y bueno. Nada. Se está midiendo menos. Porque está pensado para manejar escalas más grandes. Lo cual es obvio. Está bien que pase. Yo lo que voy a hacer ahora es. Limitar la corriente de la fuente. Poner esto así. Y le voy a dar ahí. 601 amper. Estoy limitando la corriente de la fuente. No debería pasar nada. Porque aparte tiene un fusible más grande. Pero bueno. Igual la fuente al máximo son 5 amperes. Tampoco debería pasar nada. Pero bueno. 2,2 amperes. 2,2 amperes en la fuente. Lo cual. Está bastante interesante. Ahí le bajé la corriente a la fuente. Para que no joda. Y listo. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es apagar la fuente. Porque ya no me interesa. Y vamos a medir. Por ejemplo. Vamos a poner de vuelta la escala normal. Y vamos a ir a. Resistencias. Vamos a medir esta que está acá. Que son de 10K. Bueno. Este tampoco tiene. Es como muy básico. Tiene las mismas puntas que un multímetro de mano. No tiene medidor de puente de Kelvin. Ni nada por el estilo. Tenemos 10K. Tenemos 10.15K. Está bien. Vamos a medir otra. Esta es de 220 ohms. A ver qué marca. 216,9. No está mal. Y la de 100K que tenía acá. Se me acaba de caer al piso. Y vaya a saber dónde está. Ya la encontré. Ahí la agarro. Acá tenemos 100K. Vamos a agarrar la de 100K. A ver qué onda. Debería medir mal algo parecido. Bueno. 99K. No está tan mal tampoco. ¿Qué más podemos medir? Vamos a hacer así. Bueno, no es tan rápido, pero tampoco uno andas usando esto de instrumento musical, ¿no? Así que está bien. Escala de diodos. ¿Qué tengo acá? Tengo un 4148, me parece. A ver qué nos marca. 600 milivol. Está bien. Un 4148. Tenemos otro acá, que este no sé qué es. A ver. No leo, pero si es un ShotKey me voy a dar cuenta. No, es un rectificador común. Si fuese ShotKey tendría 300 milivol o algo así. Bueno, si aprieto Select, tenemos nanofaradios. Vamos a ver los nanofaradios que tenemos acá. Es un 104, son 100 nanofaradios. Me está dando 70 nano, o sea, todo mal. Pero bueno, habría que ver si realmente hay 70, si hay 100 nanofaradios en este capacitor, ¿no? Porque tienen mucha dispersión estos capacitores cerámicos. No son la gran cosa. Acá tenemos otro de 100 nano. Que me da 84. Bueno, claramente está un poco más acertado. Vamos a medir un LED. Ya que está, quiero ver si lo prende. Si es que este LED no está quemado. Claro, en capacidad no lo vas a prender nunca, ¿no? Ahí está. Prende el LED sin problema. 1.7 volt. Mide hasta 3 volt. Lo cual podríamos medir bastantes LEDs. Porque la mayoría arranca con 3 volt. Está todo bien. Vamos a medir capacitores un poco más grandes. Esto es... ¿Qué es esto? 47 nanofaradios. Lo voy a descargar acá con el mismo cocodrilo. A ver. Ahí estamos. Prendemos. Y da 46 microfaradios cuando es de 47. No está tan mal tampoco. Vamos a poner ahora uno un poco más grande. Ah, qué nabo que soy. Agarro este pensando que era grande y es de 400 volt de 5 microfaradios. O sea, me saboteo yo solo. Vamos a buscar uno de verdad grande. Bueno. Tampoco es una cosa de locos, ¿no? Pero bueno. Este es un EPCOS de 470 nanofaradios. A ver si mide los 470 y cuánto tarda, ¿no? Bueno, 460, 440. No está mal. Tengo uno de 1000 micros acá, que también es chiquito porque tiene tensión baja. 1000 microfaradios. A ver cuánto mide esto. Y se toma su tiempo. Bueno. 900 milifaradios. Perdón. 900 microfaradios. No está nada mal tampoco. Vamos a medir temperatura. Vamos a sacar esto. Y vamos a poner la sonda que trae. Trae dos sondas. Así que vamos a poner una de las dos. Ya que estamos, la tenemos acá en la bolsita. Así que vamos a poner una de las dos sondas. Vamos a elegir temperatura. Vamos a poner acá. Así como está. Y ahí tenemos la temperatura. 25 grados. Si lo caliento. A ver si me sale el test. 34 grados. Bueno, claramente funciona. Me está dando la temperatura en la termocupla 1. La termocupla 2. A ver si tiene alguna otra opción de menú acá. Medición. T1, T2. T2, T1. T1 menos T2. Y T2 menos T1. Ah, mirá. Podés hacer la resta de las temperaturas. Y calculo que T1, T2. Es que te muestra en grande. T1 en grande. T2 en chiquito. Si yo esto lo saco de acá. Y lo pongo en T2. Está más duro. Ahí está. Sí. 276 me muestra acá. Y este queda sin nada. Si yo ahora esto lo cambio. Por ejemplo. Lo pongo acá abajo. Ahí está. Me puso T1 abajo. T2 arriba. Bueno, sí. Qué sé yo. No está mal tampoco. Pero bueno. Y si pongo la resta. Bueno. Hay otra que me falta. ¿No? O sea. Me debería mínimamente dar un error o algo. T2 menos. T1 menos T2. T4 menos T2. Bueno. Claro. Cero. O sea. Fuera de carga. Está bien. No dije nada. Bueno. Tenemos termocuplas. Funcionan. Obviamente. ahí estamos lo apagué porque toqué donde no tenía que tocar claramente, también de vuelta vamos a probar ahora frecuencia el ciclo de trabajo y todo eso bueno, acá estamos con frecuencia tenemos puesto 1 kHz canal 1 1 kHz de alterna en canal 1 no mide absolutamente nada tenemos 200 mV vamos a ver si es un tema de no, esto no de la amplitud a ver cuando arranca a leer ahí estamos 400 mV tuve que ponerle para que esto arranque a leer a ver si vemos un poco más finito 390, 380, 370 340 bueno, sigue leyendo se ve que una vez que arranca ahí ya cayó subimos no encuentra nada o sea, estaría leyendo ruido básicamente 270 mV, ahí ya lo lee bueno, podemos decir que con 300 mV más o menos lee bien o sea, yo acá le podría poner un bol como para que esté contento y no se vuelva loco vamos a ir a frecuencia estamos poniendo una señal senoidal, ¿no? vamos a ver 10 kHz 20, 30 100 kHz 1 MHz está siempre por debajo ¿no? bueno, hay que ver si este que está acá está enviando realmente la frecuencia que dice también ¿no? 10 MHz 20 MHz 30 MHz y este es de 30 MHz así que llegamos a los 30 MHz más o menos vamos a poner una onda cuadrada claro, el rango de la cuadrada máximo son 15 MHz bueno, estamos en cuadrada con 15 MHz así que bueno, ciclo de trabajo si yo vengo acá y selecciono y no me da ni 5 de bola ciclo de trabajo me debería decir a menos que me haya pasado en frecuencia no sé, a ver vamos a ponerle menos frecuencia para que no haga estupideces vamos a poner 100 kHz y no me estaría haciendo mucho milisegundos tampoco 100 kHz pero no mide el ciclo de trabajo de 100 kHz a ver cuándo mide ahí mide 40 kHz 50 hasta 60 kHz está bien bueno, por la barrita de acá dice hasta 60 kHz te mido 50% de ciclo de trabajo 8 microsegundos y 59.9 kHz y vamos a Missouri no, no me deja hacer ninguna otra cosa perfecto bueno, sabemos que hasta 60 kHz podemos medir ciclo de trabajo y podemos medir también lo que es el delay ¿no? pero frecuencia podemos medir algunos MHz no habría problema bueno, eso está bueno está bueno saberlo porque si no vamos a ver la parte de alterna vamos a ir a alterna a ver vamos a ir acá vamos a poner una senoidal ahí estamos vamos a poner vamos a arrancar en 50 kHz para que sea amigable para el equipo y vamos a ver hasta dónde llega porque vamos a ver el atallit y nos va a decir pero esto no llega ni en pedo hasta ahí bueno tenemos 50 Hz un volt pico a pico está bien acá podemos ver que dice bueno los 0.5 valor pico por 0.707 nos da 353 milivolts lo cual está midiendo el valor RMS no habría problema ahora vamos a hacerle que nos lea el valor verdadero RMS le vamos a poner una arbitraria a ver qué hace pero primero vamos a ver la frecuencia vamos a empezar a subir la frecuencia tiene que medir unos 350 si no está haciendo cualquier cosa 1 kHz sigue midiendo lo mismo 10 kHz sigue midiendo lo mismo 100 kHz sigue midiendo lo mismo y ahí ya se fue toda la goma era claro cuando se empezó a caer 200 kHz 300 ahí ya empezó a bajar porque lo veo también en la barra que baja 400 500 600 y ahí ya se cae la amplitud no tiene respuesta en frecuencia el dispositivo así que queda ahí está bien más o menos 300 kHz bueno no está mal a mí me parece que el manual decía menos porque lo leí el otro día decía menos pero bueno si llegó a 300 no está tan mal vamos a ver ahora vamos a molestarlo vamos a dejarlo en una frecuencia coherente ¿no? vamos a ponerlo en no quería hacer eso quería venir acá hacer así y vamos a poner el 50 Hz ahí estamos en 50 Hz perfecto si yo vengo acá yo quiero ver que me muestre también ahí está me sigue mostrando lo mismo ah esto lo hice tendría que ver recién pará que nada porque soy a ver pará vamos a hacer que nos mida con esto 200 Hz 5 ms 1 kHz 1 ms 10 kHz 0,1 ms 100 kHz 0,01 ms y acá ya empieza a recortar y me saca la escala ¿hasta dónde tengo escala? hasta 200 kHz después a ver si 250 y sigue subiendo hasta 250 o sea hasta 250 me lo muestra acá yo calculo que ese será el fondo de escala 250 pero bueno vamos a ponerle nuevamente vamos a dejarlo en 50 Hz para que podamos medir ahora lo que yo quiero que le voy a meter una arbitraria estamos en 50 Hz 20 ms vamos a ir a modo no, modo no estoy modulando onda arbitraria bueno esto es teóricamente es voz es una una voz si yo vengo acá oh joder dale sacame el cartelito ahí está bueno estas son las señales deformes que le estoy dando me tiene que dar recuerden 350 mb y bueno o sea destruo el rms pero tampoco la pavada o sea no es que le voy a poner cualquier cosa y el tipo o sea la inteligencia que tiene esto hasta por ahí no más bueno qué sé yo está bueno verlo ¿no? o sea como para tener una idea de qué es lo que estoy metiéndole y qué es lo que está a mí y le estoy metiendo 50 Hz nada del otro mundo como para que me empiece a recortar por frecuencia ni nada por el estilo ¿no? a ver le toca el diagrama no, yo quería ver una que era la forma de onda de me parece que había algo parecido a un triac en algún momento ¿dónde está? acá bueno algo así a esta le puedo cambiar el ciclo de trabajo offset no fase a ver si le puedo cambiar la fase no solamente la corro pero no me permite no me permite hacer como si fuese un un triac y aumentar esta parte para ver qué es lo que pasa pero bueno me está dando 250 milivol cuando debería ser 350 milivol o sea que ahí hay un tema bastante molesto vamos a hacer otra cosa acá esto quiero ver AC más DC tenemos 250 milivol de vamos a poner vamos a hacerse la fácil pobre porque si no nada no queda bien pobrecito vamos a venir a la onda vamos a poner escenoidal y vamos a sumarle un offset a ver qué es lo que hace acá tenemos 354 milivol y dice que tiene 10 milivol de continua cuando acá no tenemos offset vamos a darle offset para que ya que me lo estás diciendo un bol de offset y ya fue la goma claramente ah porque estoy en milivol para wait a moment ahí estamos así que voy a tener que hacer todo de vuelta poner ah mira no me deja poner AC más DC en alterna estándar es solo para milivol bueno vamos a hacerlo en milivol pero vamos a ponerle un offset más chico por ejemplo vas a venir acá y vamos a ponerle acá me dice que son 9.9 milivol vamos a sumarle 10 milivol más 20 milivol me está marcando o sea tenemos 10 milivol de error o esto está 10 milivol ya corrido o esto me está leyendo 10 milivol que bueno no tengo otro instrumento como para comprobarlo vamos a subirle a 100 milivol tendría que decirme 110 tenemos 108 lo cual está bien vamos a ponerle 200 milivol 108 208 perdón y acá ya tenemos 400 milivol acá esto debería ser 350 y debería mostrar bueno en realidad me lo muestra AC 350 DC 208 lo cual hay que darle bola lo que dice acá está bueno verlo 300 milivol sigue mostrándome 354 pero con 300 milivol de continua 400 milivol lo mismo 500 tenemos 511 milivol de continua y 350 milivol de alterna lo cual está bien o sea cumple para milivol no para vol digamos pero bueno o sea y si le pongo valor negativo que pasa menos 100 milivol me pone menos 64 mire más o menos vamos a dejarlo ahí porque ya le estamos pidiendo mucho me parece pero vamos a hacer una cosa si yo esto lo hago lento estoy hablando pavadas pero es algo que quiero probar me gusta probar las pavadas a mí vamos a ir a tensión en continua le estamos poniendo una alterna una continua lo cual no debería pasar absolutamente nada porque vamos a ir a frecuencia vamos a medir vamos a poner acá vamos a poner un hertz o sea esto con un hertz si yo le pongo menos 100 milihertz vean acá como crece es la onda escenoidal que crece y decrece vamos a darle un poco más de tensión se vea más grande miren acá como crece y decrece la onda escenoidal de un lado para el otro está bueno está bueno para verlo tiene que llegar vamos a darle un poquito más 5 gol y qué es lo que quiero hacer yo bueno ya que estamos haciendo este juguete podemos venir acá podemos ir a storage podemos ir a record podemos ir a enter y enter entonces ahí el tipo me va a tomar muestras y yo lo que quiero ver es si me logra dibujar la forma escenoidal pasa que lo puse cada un segundo o sea tendría que ver como lo conforma pero bueno son pavadas que se me ocurren a mí ir viendo así que bueno nada vamos a ver qué pasa a ver vamos a frenarlo porque si no es un embole escape lo frenamos sí vamos a ir a storage vamos a ir a view record vamos a ir a view acá vamos a poner ok y acá tenemos la forma de onda que me estaba generando lo cual está bastante bueno vamos a ampliarlo un poquito vamos a ir acá y no veo por qué no me deja ampliarlo maldito bueno debería dejarme ampliarlo para arriba sí pero no me deja ampliarlo para bueno no es un osciloscopio tampoco puedo pretender eso pero acá tenemos la forma de onda que yo le estaba mandando con este con 100mhz y claramente funcionaba o sea babada cosas que se me ocurren a mí o sea no pretende ser un osciloscopio ni nada pero pero bueno está bueno verlo no no lo voy a eliminar voy a salir de acá chau y vamos a salir de acá bueno eso es lo que quería mostrarle vamos a ver ahora en la pc qué es lo que hace este aparato porque si no es un embole bueno acá estamos en el programa tenemos el multímetro y el programa bueno vamos a poner connect a ver qué pasa por lo que veo no pasa absolutamente nada ah por ahí tengo que poner device es lo mismo me lleva a connect vamos a ir a options no tiene absolutamente nada que me interese bueno no hace absolutamente nada así que apagamos todo y nos vamos no mentira ah ya sé bueno yo le saqué la parte que enviaba vamos a ir al setup vamos a poner comunicaciones ok ahí está ahí apareció el iconito nos vamos para atrás perdón ahí y vamos a ver si ahora lo hace ahí está bueno ahí podemos ver lo que está haciendo nos está mostrando acá abajo tipo un logueo que seguramente lo podemos guardar como si fuese un un excel o un csv o algo así vamos a ponerle acá estamos en la escala de tensión continua y ya podemos ver que nos está mostrando acá tipo un diagrama tipo un oscilograma vamos a darle play a esto ahí estamos midiendo 5 volt está bastante bien bueno vamos a ver los picos todo esto lo cambia acá en la pantalla ah y también nos lo cambia acá o sea lo que nosotros hacemos es controlar el multímetro desde el software digamos a distancia a ver hace más de c bueno no está mal si yo quiero hacer un record de esto puedo hacer un start bueno pongo nombre le pongo elect gpl le doy start y acá está grabando dice samples tenemos muestra 5 eso me está incrementando si yo quiero frenar esto pongo stop listo no hay problema máximo mínimo hold relativo acá tenemos las pantallas que vemos lcd record chart y settings tenemos todo junto las cuatro pantallas si yo cambio por ejemplo vamos a sacar esto para no hacer un corto así que pasa si yo cambio a milibol está bien me cambia también el programa milibol y empieza otra vez a loguearme yo lo pongo en bol alterna en ohms lo mismo en ohms hace exactamente lo mismo en diodos está bien o sea lo puedo controlar lo puedo controlar desde la pc o lo puedo controlar desde en tensión continua ahí estamos sin problema perfecto me parece interesante bueno esto podemos salvarlo a ver record disconnect options que hay en opciones sample rate vamos a decirle cada cuanto hace el sampleo vistas manual de usuario lo que yo quiero hacer quiero ver si se puede hacer es venir esto es record start stop view si yo pongo view acá esto quería hacer ¿por qué? porque esto adentro tiene guardado recordemos tiene guardado el chart que yo hice con una senoidal y demás quiero ver si me lo muestra si no qué sentido tiene ahí está ah bueno acá podemos ver la primera curva que es la del reflow que yo había hecho está bastante bueno no lo había conectado antes podríamos guardar esto excel o datos está bueno después ¿qué pasa? tengo otras previas bueno tengo 5 si voy a la curva 2 claro es la continua que había puesto antes si voy a la curva 3 también lo que puse antes al cuete acá tenemos la senoidal que yo había hecho y cae en la curva 5 nada ok pero fíjense que en la curva que había hecho con la senoidal con el generador de funciones claramente la están mostrando al mismo tiempo nos están midiendo tensión acá está bastante bien yo podría guardarme esto ¿no? lo podría guardar en un excel por ejemplo solo Dios sabe donde lo guardó pero bueno puedo salir de acá y podemos seguir jugando con el multímetro estamos en tensión continua me sigo dando me sigue modificando está bastante buena la aplicación ahora si yo quiero salvar esto así que vamos a ver ahora lo que es el manual y bueno y ya con eso cerramos la review que me parece que sí es bastante larga pero bueno es un multímetro que tiene bastantes funciones y hay que mostrarlas ¿no? porque al que le interesa va a querer verlo si no me va a putear y bueno nada así que al que no le interesa alguna función se la saltea igual lo estoy diciendo al final del video lo cual si te quedaste hasta acá es porque ya te lo fumaste todo pero bueno bueno vas a salir de acá me estaba olvidando algo importante hay que desarmarlo esto viejo si no bueno yo lo que le saqué acá fueron dos tornillitos este que tenía acá y este que tenía acá y esto sale solo porque todos los demás tornillos que tiene acá son para sujetar las gomas esta lo cual bueno nada el pedo ahora lo que tengo que sacar son estos bracitos que tiene acá porque si no no va a salir tiene una forma de sacarse que espero que sea la forma a ver tiene un dibujo ahí ahí está si lo ponemos para arriba ¿no? así como está para arriba podemos sacar esto sin que se rompa ¿no? sin hacer una fuerza violenta lo podemos sacar y ahora esto debería deslizarse de una manera sencilla sin que suframos ¿no? porque si sufrimos no tiene sentido ah un momento que soy lento acá hay otro tornillito vamos a sacarlo porque claramente si no saco este tornillo nada se va a mover para ningún lado pero bueno son cosas que pasan yo esto lo desarme una vez sola obviamente yo desarmo todo porque me gusta ver las cosas como están hechas y ahí está bueno podemos sacar esta parte vamos a sacarlo del lado de arriba y prepárense para asombrarse bueno ¿qué es lo que tenemos acá? esto es algo que todo el mundo quiere ver bueno primero no tiene ningún ventilador lo cual el ruido que yo escuchaba no tengo la más mínima idea de dónde salió después tenemos vamos a coordenar un poquito la cámara bueno acá tenemos tenemos la parte de la fuente este es el transformador de la fuente está un poco calentito que está usando acá tenemos toda la derivación esta es toda la fuente de alimentación como se puede ver tenemos la fuente tenemos bueno si de hecho dice UT8804 Power tenemos una pilita que debe ser un RTC acá esto tiene pinta de alguna placa de comunicaciones que no está puesta la interfaz de USB que tenemos acá ¿qué tenemos? estos son dos LED estos son dos LED ¿estos saben qué es? esto es un optoacoplador hecho con LEDs de un lado LED fototransistor de otro lado LED fototransistor y con un plazo termocontraible para encerrar los dos juntos la fuente el VIP o sea que todo el tester está acá cuando digo acá digo acá todo esto es el tester o sea el tester es esto es esta cosa finita por eso yo en un momento les decía esto es como un UT181 al que le agregaron es un UT181 el típico UT181 que igual es o sea no es un mal tester es uno de los mejores testers que tiene un IT de mano pero es esto el tester es un UT181 al que le pusieron la fuente y bueno y un gabinete bastante grande ¿no? porque no se puede esto se despegó no se estaría por acá que se yo pero bueno acá tenemos como se puede ver un fusible de cerámica lo cual está bien este es un buen fusible y no mucho más acá tenemos el Junt acá estoy viendo los Junt que tiene ahí la verdad que no tiene mucho más una plaqueta muy básica o sea bueno nada yo ya sabía que era así esto yo se los comentaba o sea desarmar esto no es lo mismo que desarmar un Keysight o un Fluke o algo de eso donde es todo plaqueta esto que está acá claramente es un multímetro UT181 una fuente y pará de contar no tiene otra cosa el que le siga este el 8805 tal vez sea un poco mejor y tenga más cosas pero la verdad que este está bastante bastante resumido ¿no? o sea tenemos acá el interruptor de encendido que enciende y apaga directamente los 220 bueno qué sé yo o sea es un UT181 con con un gabinete grande no sé hasta qué punto sirve ¿no? porque podrían haberlo hecho así cortito y se ahorraban todo este pedazo le ponían una fuente un poco más chica qué sé yo pero bueno por lo menos no es una fuente switching es una fuente lineal está bueno porque no sumamos ruido de switcheo al circuito tenemos poco capacitores de tamaño bastante reducido ¿qué son? 2200 microfaradios qué sé yo podría haber sido una fuente un poco más de instrumental ¿no? un poco mejor pero bueno nada quería mostrárselos y que se den cuenta que adentro está recontra vacío es un TESTER 181 UT181 con una fuente y un gabinete grande que permite o sea que sea el gabinete grande que tenga este tamaño nos permite a nosotros meter varias cosas por ejemplo un gabinete arriba del otro agrupar gabinetes básicamente nos permite eso pero bueno quería mostrárselos para que ustedes tengan en cuenta qué es así que ahora sí vamos a la computadora a ver lo que nos falta bueno acá estamos con el manual del multímetro que obviamente voy a dejar en la descripción vamos a pasarlo rápido porque bueno nada es para que lo lean ustedes después ¿no? bueno acá dice que tiene 6.000 cuentas que es TrueRMS bueno que tiene un conversor analógico digital del tipo LSI ¿no? escalas integradas está bueno las normas de seguridad las normas que esto las IEC las ROS bueno todas las normas que tiene adentro el grado bueno nos está diciendo bueno son todas normas de seguridad bueno desechos de tensión y cosas que mucho no nos importan acá está el index ¿no? bueno este sería un índice que nos da pero bueno vamos a ver acá tenemos de qué se trata el menú bueno todo esto yo se lo voy a dejar mírenlo porque el video ya está recontra largo y no quiero que sea un video de 3 horas así que tiene sentido por ahí si esto lo pueden descargar lo pueden leer ustedes tienen todos los datos acá es como que si se los leo yo es raro pero bueno acá está lo que vimos recién ya todo lo vimos en detalle está bueno saber de qué corrientes son los fusibles por ejemplo los botones ¿no? obviamente que hace cada uno ya lo vimos igual pero acá está bueno la perilla ¿no? de las opciones bueno los inputs bueno estas son las cuando nosotros ponemos las bananas en el conector ¿no? las alertas las descripciones lo que hace cada una para qué sirve y acá nos enseña a medir básicamente cómo medir algo esto es lo mismo que de cualquier multímetro acá nos muestra el filtro por ejemplo esto es para leerlo no tiene mucha mucha magia que yo se los diga porque nada que se yo cada uno lee la parte que le interesa ¿no? o sea yo les voy a leer algo por arriba y lo que quiero ver si hay algún cuadro de precisiones y cosas así que me parece que está interesante si no tengo ahí abierto otro pdf que me parece que está bueno también para que lo vean ahora voy a pasar rápido bueno acá está la pantalla nos muestra la parte de recording que ya las mostré cómo ver el diagrama también lo vimos a ver si tiene alguna parte acá a ver acá tenemos los cuadros de precisión ¿no? de la resolución de un este microvol 10 microvol para 60 milivol y 600 milivol por ejemplo está bastante bueno 0,6% más 60 cuentas bueno esto también tienen que verlo ustedes pero ahora les voy a mostrar otro datasheet que está bueno que me interesó a mí para la parte de continua también la resolución máxima que tenemos es de un microvol ¿no? un microvol acá teníamos 100 y un milivol sí un microvol es la máxima resolución que tenemos en 60 milivol con 0.025% más 20 cuentas está bastante bueno o sea es una buena precisión 10 megas de entrada ahora les digo por qué lo estoy diciendo bueno la parte de AC más alterna más continua a ver mantiene sí los 10 mega ohm mantiene la parte alterna la de continua de microamper también tenemos esto puede ser que nos interese 10 nanoamper para el que le interesa medir por ejemplo el estado de slip de un microcontrolador que lo manda a dormir bueno sepa que puede medir hasta 10 miliamper de resolución lo cual perdón 10 nanoamper si ustedes quieren medir cuando se va a dormir el micro bueno por debajo de los 10 nanoamper no lo van a poder medir pero está bueno ver que se puede la parte de AC más DC es igual la parte de resistencias podemos medir hasta 10 milioams está bastante bien y hasta 60 megas está bueno bueno la conductancia 60 nano siemens bueno tenemos acá micro 10 micros los microfaradios tenemos desde resolución de un picofaradio hasta 60 milifaradios o sea 60 mil microfaradios la temperatura tenemos desde menos 40 a mil grados celsius con la termocupla la frecuencia esto ya lo comprobamos bueno dice que mira hasta 60 megas yo le puse 30 megas no pude medir más a ver ciclo de trabajo hasta 2 kilohertz yo le había puesto más que 2 kilohertz me parece pero bueno ciclo de trabajo también hasta 0,01 milisegundos o sea hasta 10 microsegundos yo creo que lo lleve a un microsegundo en algún momento pero bueno nada rayes míos la resolución del del buzzer que se yo pavada acá tenemos la parte que tienen que asegurarse que esté bien para no quemar la fuente que más tenemos nada más si venimos acá este otro datasheet acá tenemos esta es la serie UT8000 es lo que viene a reemplazar la serie UT800 este es el 88005 yo tengo el 04 fíjense que el 05 tiene 200.000 cuentas en vez de 60.000 no tiene más la perilla lo cual me parece bastante acertado para un instrumento de un instrumento de laboratorio que los pulsadores normalmente se gastan menos que la perilla tenemos la medición de alta y de baja a dos terminales y a cuatro terminales para hacer puente de kelvin entre otras cosas y acá nos muestra bueno justo esto es sobre el 8805 pero bueno acá nos muestra 200.000 cuentas cinco dígitos y medio otro RMS y ahora vamos a ver algunas cosas que son importantes lo mismo que teníamos antes acá aparece el concepto de estadística que está bueno el concepto de histograma que también está bueno para ver esto es para medir el desvío de incertidumbre por ejemplo más que nada para medir la incertidumbre de medición está bueno tenerlo también y bueno esto es lo que me interesaba que vean que también voy a dejar este de pdf tenemos el 8802 el 8803 el que tengo yo que hicimos la review el 8804 y el 8805 8802 y 03 son muy inferiores al 04 o sea ni siquiera tienen la pantalla LCD tienen dígitos comunes y demás pero tienen mucha diferencia tenemos 60.000 cuentas si lo comparamos contra 200.000 del que le sigue precisión 0,025% contra 0,015 en el de 200.000 cuentas pero fíjense en que es mucha la diferencia respecto del 0,3 que tiene 0,3% o 0,1% este tiene 0,025% lo cual está más cerca del 8805% que de los demás lo cual eso está bueno acá hay alguna cosa una diferencia abismal la velocidad de sampleo son de 2 a 3 registros por segundo este tiene 5000 registros por segundo es mucha la diferencia de sampleo porque nos puede tomar un pico por ejemplo si estamos midiendo algún valor instantáneo y eso vale también seguramente cuando enchufamos a la pc nos puede samplear mucho más rápido eso está bueno obviamente no va a ser un osciloscopio pero vamos a medir alguna señal más interesante después los 1000 volts es lo mismo bueno 750 volts de alterna contra 1000 eso no sé si va nunca en mi vida medí más de 300 volts en alterna 60 milifaradios contra 2 milifaradios 60 megas contra 100 mega ohms de medición eso está bueno inductancia no mide conductancia mide el que medí yo y el otro más grande no temperatura mide hasta 1370 grados y menos 270 ojo con esto son valores muy interesantes bueno la frecuencia mide más el que tengo yo que el que le sigue el ciclo de trabajo el que le sigue no mide respuesta en frecuencia 100 kilohertz los dos nosotros medimos un poco más de 100 kilohertz modo manual automático lo mismo esta parte es interesante impedancia de entrada para corriente continua en tensión 10 mega ohm y este que está acá mide 10 giga ohms hasta los 20 volt y después de los 20 volt 10 mega lo cual si medimos tensiones bajas que está muy bueno porque yo la verdad que la mayoría de las cosas que mido son tensiones bajas la impedancia de entrada son 10 giga lo cual es casi transparente el multímetro para la carga que estamos midiendo y está bueno eso porque si medimos una tensión de 100 microvolts por ejemplo no vamos a influir demasiado por los 10 giga que tiene acá cosa que en este con 10 mega vamos a influir un poco más después el resto lo mismo true rms conductividad y diodo bueno transistores no mide es normal en un instrumento de banco más o menos decente no midimos transistores no nos importa función de hall lc de backlight ac más dc bueno este no mide raro data storage 20.000 acá dice 10.000 o un gigabyte de flash o sea que tiene muchas más bueno acá tenemos la parte arbitraria de sensores display dual funciones matemáticas que el que tengo yo no tiene la interfaz usb más device bueno perdón aparte de la device que es la común tiene host lo cual le podemos poner un pendrive y sacar una captura de pantalla seguro que eso está bueno es muy interesante comunicación lan lo cual seguramente lo controlamos por una por internet que está bueno y 232 esto ya es más serio yo tendría que buscar foto pero seguramente este modelo 8805 internamente tenga mucho más hardware que el que mostré yo y después que más tenemos bueno la parte de energía es la misma acá nos muestra las precisiones si queremos verlo más fácil en detalle y no mucho más la verdad pero bueno estaba bueno mencionarlo para que lo vean así que ahora sí gente terminamos el video porque ya es un embole y estuvieron mucho tiempo viéndolo pero bueno yo entiendo que el que se va a comprar esto le gusta encontrar un video que lo explique y que lo muestre en detalle porque nada el que no lo va a comprar ni lo va a ver el video pero el que lo va a comprar le interesa así que bueno gente espero que te haya servido el video que lo puedas aprovechar para algo y bueno nos vemos en el próximo video chau ¡Gracias! 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 chau ¡Gracias!